alguien de aquí tiene y no muestra alguien de aquí en sus tiempos pasados era un agallador alguien de aquí es bien crucer alguien de aquí quiere ser monjita alguien de aquí le gusta poner su camisa muy escotosa alguien de aquí me duele me duele del Netflix dos años creo alguien de aquí es bien sexy alguien de aquí nunca tuvo novio y nunca tendrá novio porque es bien vergonzuda alguien de aquí tiene un ex que vive en Saraguro también con la vida me hizo un pecado tiene corazón para todo el mundo alguien de aquí tiene un cruce en baños ya es tú ya dale no hay insolencia alguien de aquí no quiere ir a los universitos alguien de aquí refiere grabar con gente de otro lado que grabar con gente de otro barrio alguien de aquí es bien hacendoso en otras casas pero aquí pasa durmiendo alguien de aquí no sabe cocinar alguien de aquí no sabe cocinar alguien de aquí cocina pero deja todo para que yo laje alguien de aquí alguien de aquí tiene tiene novio y parece que no tiene cara de soltero alguien de aquí graba con otra chica me explico alguien de aquí le recogimos en el basurero alguien de aquí es madre soltera alguien de aquí le recogimos en el basurero alguien de aquí lloró toda la noche por su vez alguien de aquí lloró por dos chicos porque le descubrieron dos chicos ¿cómo se dice? descubrieron que estaban andando con dos a la misma alguien de aquí se le junta siempre el ganado en las fiestas alguien de aquí siempre hace conocer al novio para luego que le terminen alguien de aquí es bien lenta alguien de aquí cuando le moleste algo no puede disimular alguien de aquí tiene el carácter hecho mierda no es alguien de aquí son dos de aquí alguien de aquí se enoja cuando mami le regaña por algo que hiciera alguien de aquí no me saben abrir las puertas a las tres de la mañana alguien de aquí no viene rápido ni avisa y se va a dormir en otra casa alguien de aquí era borracha ya pues eso es todo síguenos